Ay, 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 si, 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 si. Hey, hola a todos chicos, es Diepify y bienvenidos a un juego random en el cual vamos a estar jugando Half-Life sin verol. Half-Life sin el sentido de la vista. Half-Life A ciegas Hola a todos chicos Desde Epify vamos a jugar el juego a ciegas Half-Life Y empiezo así con los ojos Y ustedes me van a decir Ay Diego, porque ustedes son más que jones que mis ex Ustedes son peores que una mujer Que mi ex, que mis ex Así es, así es Entonces ustedes me van a decir Ay Diego, ay hijo mío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te? ¿Por qué haces así? Puede que estés viendo por ahí por un ojo y no te vemos Porque la webcam solamente ve tu ojo izquierdo Y la bla 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 y la reputa Ya, ya Es por eso que yo he traído Mi cinta De dormir, con esta porquería no veo Ni un carajo porque es para dormir Lo único que no quiero es que cuando yo me levanto Ver la luz del puto día Porque quiero dormir hasta las 12 del mediodía Ah ya no veo nada Y es una tela densa ¿Ok? ¿Dónde carajo? No, ahora lo peor es que no se ha de estar mis audífonos Lo único que yo voy a jugar Lo único que yo voy a jugar es Al audio ¿Ok? Al audio Mira hijo No, pero quiero que vean bien Porque de ahí me ven Ay Diego, ahí Diego Están viendo Ni siquiera sé si estoy viendo bien a la webcam o no Ok, esto si está cagado No sé que acabo de No sé por qué acabo de hacer este reto Ni siquiera sé cómo voy a guardar Supongo que acá a la izquierda me sale el headcrap Pero tengo miedo Porque o sea A ver, voy a agarrar una pose Supongo que aquí estoy en una esquina A ver, este video va a durar Media hora No sé, 40 minutos Así de suerte Para que sea divertido ¿Dónde carajo estaré weón? Supongo que acá si yo voy de frente Pero me va a haber una tubería en el piso No sé A ver Ah, para eso Para todos los nuevos Que digan Ah, y Diego ya sabe que va a haber una tubería en el piso Diego ya sabe lo que va a pasar Es porque ya conozco el juego Por eso lo estoy haciendo ciegas Hijo, si no conociera el juego Y no lo hiciera Y lo hiciera ciegas Créeme que Primero me tiraría un Un puto disparo del cerebro Me tiraría un tiro en el cerebro A ver Salta Salta, no sé a dónde estoy saltando, hijo Pero salta Ahora acá me agacho y me meto por una Ya, se abrió la puerta Ya la escuché Voy a subir el volumen un poco al juego Porque Y acá aparecen los rayos láser Es más, voy a jugar así ya Para que me crean Porque si no Ya, acá hay rayos láser No sé ni por dónde estoy No sé cómo voy a pasar Agachado, supongo Creo que he agachado Los láser No me agarran No lo sé, hijo Ay, ay Creo que en la segunda explosión Aparece el otro láser No Escucho algo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy, carajo Ay Creo que estoy trabado con algo Creo que estoy en la parte No sé dónde estoy Debo estar en la parte Donde el policía está tirado ahí Y lo hacen que remolada Ay, me vale madre Yo corro Por la esquina Ay, basta con las explosiones ¿Dónde estoy? Ay Estoy pisando algo Pero no sé ¿Se ha abierto algo? ¿He abierto algo? No me digas que he abierto la misma puerta Donde sale el headcrab La reverencia O sea, he regresado Ay, ay, ay El headcrab está tan No sé dónde estoy El headcrab está cerca a mí ¿Dónde carajo estoy? Esto es muy difícil Ay, ay, ay Ay, ay Olha Pero he visto el video y he estado mirando al piso todo el puto rato huevón Con razón regresaba al mismo lugar O sea, nunca avancé desde el primer láser rojo ¿Dónde está la maldita puerta de mi horror? La sorete de mi horror Ahí está Ya 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 está, se cerró Bien, vamos bien, vamos bien Ya, ya, el primer láser está ahí Ay, ay, ¿qué es eso? No sé, yo estoy avanzando Pero ahí voy Creo que sí Pero, o sea No, pero Pero, ¿por qué? Ahí empiezo el Lambda Core Ahí nos vemos de nuevo No sé dónde estoy 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 No sé dónde mierda estoy Creo que morí, huevón Ay, mierda Ah, no, no he muerto Perdón, hay una pareta ahí Ay, ay, ya entendí Ok, sonó como un crash De un cuerpo, ¿no? Como un cuerpo Reventado, eso fue porque Creo que el láser mató a Barney Eso quiere decir que ha avanzado He llegado a la parte de Barney, lo cual Está bueno, porque sin ver, esto es una mierda Hay muchos baches y cachivaches en el piso No puedo ver ¿Pero por qué tanto me demoro en agarrar Un crowbar de mierda? Ay, tengo miedo de que Ay, ay, ay Bien Ya, ahora este es mi va Ahora tengo que romper la luna, se tiene que escuchar Que la luna se rompe Y ahí paso por abajo La hueva es que ¿Dónde está la maldita luna? Está de mierda, huevo Miren, me paro siendo así Para que ustedes no me digan Ay, Diego está haciendo trampa Porque la verdad estoy harto De que me digan Ay, Diego, estoy haciendo trampa Hijo, ¿estás viendo? Ay, hay alguien atrás Que te está soplando Ay, ay, tienes una cámara oculta Las cojudeces que se inventan Deberían hacer su película Ustedes, huevo Oye, tranquilo, viejo No sé dónde carajos estoy Y no sé cómo voy a romper Esta maldita luna, huevo Ay, ay, te encontré Te encontré Pero ahorita estoy Pero si acabo de romper una luna ¿Cómo me meto a la luna? ¿Dónde estoy? Dos mil años más tarde Alga, ay, ahí está la puerta Aquí está la puerta Pero ¿Rompí la luna de nuevo? Creo que Aquí tengo una duda No sé si he roto otra luna Y no he entrado O si he entrado y he roto La luna correcta No sé, hijo No sé Porque la luna correcta Que se rompe es la de abajo No sé qué otras lunas Habré roto Si está correcto Voy a tener que escuchar No sé El sonido de los científicos Muriendo Cayéndose el ascensor de mierda Aunque para eso Tengo que romper otra luna Que no sé ¿Dónde carajos estará? ¿Dónde mierda estoy, huevo? ¿Dónde mierda? ¿Por qué este junte reto Está tan difícil? Esto es imposible Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien, pero Pero esta parte Va a ser muy difícil Porque hay un puto abismo ahí Y no sé dónde Voy a avanzar de frente Ni modo que avance Retrocediendo Estuviendo muerto Tápate, huevón Calla, perra Tengo que buscar ahora La escalera Que me va a llevar Al policía Y ese es mi objetivo De este video Solo llegar Al bar Ni cajón de mierda Solo llegar A ese pelotudo Ahora Encontrar la escalera En este lugar tan mierda Estoy abajo Muerto con Los científicos De porquería Estos Menos mal No hay monstruos Porque si no Me voy en la puta madre Ay, ay Sube, sube, sube No sé dónde estoy En la escalera Sí sé, pero Ahí Ahí supongo Que ya llegué Al piso Donde está Barney Con los zombies No, no Pero no escucho A Barney disparando Y tengo miedo De caerme Si me voy Al borde Creo que sigo abajo Que le doy Al metal Es que le doy Al metal Y dónde está La escalera Ya se me perdió Ahí está Ya, ya llegué Creo A la cima A la cima Ahora sí Ahora sí Me lanzo De nuevo Donde está Barney Se encuentra Barney Con los zombies Ahí Ya está No, pero Barney tiene que disparar Si no dispara Eso quiere decir Que todavía No he llegado Al piso Correcto De nuevo La escalera De porquería No entiendo Esa escalera ¿Qué estoy haciendo De mal Con esta porquería No entiendo Ya dejé de subir Ahora ¿Qué hago? Supongo que Ya llegué Al piso Correcto ¿Qué sé yo? Ay Ya 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 Escuché un zombie Eso quiere decir Que estoy bien Estoy bien No, pero Estoy en la escalera De mierda Huevo La puta Madre Huevo La puta Parió Huevo De nuevo Los zombies Estoy cerca Estoy cerca Pero ya no sé Donde está Ni mi mouse No sé Donde mierda Está mi mouse Y la puta Ya Acá Dale 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 Ahí está Estamos cerca Entra Entra Ahí está Ay, ay, ay Ah, no ¿Por qué? Ay, me cago en la cagua Cara La puta Ay, me cago en el huevo Que me dijo que haga este reto A ciegas Arras ¿Por qué? ¿Por qué? Cada vez